...de las bellezas de las pueblas caribeñas Yo no tengo otro remedio cuando comienzas a escucharla Y le tumba la tumbadora, y le timba la campanita Se me arborotará sangre y me dan ganas de bailar Padre, copuete y conseña son los tremendos míos Cuando los escucho tocar, contento me siento yo Aunque sea un hombre pobre, aburrido de este mundo Solo tengo yo un remedio, que a ti solo yo te lo cuento Y este ritmo me hace feliz porque toda es mi energía Solo enamorará sangre y me dan ganas de bailar Estoy enamorado de esta música bonita Que tiene mucho sabor, que se llama salsa Pa' que lo sepa que estoy enamorado de esta música bonita Que esto me siento yo que la salsa es perdida Cuando repito los sabores, mi sangre se me arborota Donde quiera que yo me encuentre, se me sube la temperatura pa' bailar Estoy enamorado de esta música bonita Que esto me siento yo que la salsa es perdida Oigan, venezolanos, aunque yo sea japonés Siento esta música sabrosa en mi sangre para gozar Estoy enamorado de esta música bonita Que esto me siento yo que la salsa es perdida Adiós Adiós Aplausos Estoy enamorado de esta música bonita Con el que me siento llorada, perfecta energía Tengo mucho dinero y tampoco inteligencia Pero a mí no me importará porque tengo un swing Sabroso, sabroso Estoy enamorado de esta música bonita Con el que me siento llorada, perfecta energía Agradecemos a la gente, canta, amable y panico La orquesta de la luz, vamos de energía a seguir Estoy enamorado de esta música bonita Con el que me siento llorada, salsa es mi energía Baila en la salsa, qué feliz, siento yo muy feliz La salsa que es mi energía, perfecta energía La salsa es mi energía, sería cruz para el Señor La salsa es mi energía, a través de sus canciones La salsa es mi energía, kimbara, kimbara, como alquimbamba La salsa es mi energía, a mí me gusta Oscar Guerrero también La salsa es mi energía, que viva música carieta La salsa es mi energía, que yo tengo sangre para gustar La salsa es mi energía, vamos a bailar, vamos a gozar La salsa es mi energía, vamos a bailar, vamos a gozar La salsa es mi energía, la salsa es mi energía Nací en el oriente, la salsa es mi energía Pero me gusta esta música caída, la salsa es mi energía Te amo salsa, salsa, la salsa es mi energía Te llamo sangre para gozar, la salsa es mi energía Te amo sangre para gozar, la salsa es mi energía Te amo sangre para gozar, la salsa es mi energía